Este es tiempo de recordar el nacimiento del Señor Jesucristo Por eso hoy la idea es que el cielo se abre y que usted capture un entendimiento de lo que significa, para qué se hizo carne el Hijo de Dios ¿Sí? Y eso a mí, ¿para qué me sirve? Primero, para entender lo que está pasando, lo que pasó Y segundo, para poder recibir la plenitud de la bendición Si usted entiende para qué vino el Hijo de Dios en forma completa Entonces usted va a disfrutar de una plenitud completa en ese sentido Así que le animo a abrir su corazón y decirle Señor, yo quiero todo, quiero la plenitud Me gustaría hacer una oración final activando esa plenitud sobre usted Para que lleguemos a las fiestas con la sustancia de la fe De lo que el Señor hizo en la Navidad Me dice un amén, ayúdeme Muy bien En Isaías capítulo 9 Cerca de 700 años antes que el Señor venga a la tierra La palabra, la palabra ya estaba enseñando con lujo de detalles Lo que iba a ser la venida del Señor Y describe la venida del Mesías Y hace un resumen de para qué venía Israel no entendía que necesitaban Todavía estaban tratando de ser perfectos por la ley para poder entrar al cielo Y cuando pasaron siglos vieron que ninguno pudo entrar al cielo por su propia fuerza Que nuestras buenas obras por más que intentemos hacer o perfeccionar Nunca llegan al nivel de la pureza que necesitamos para entrar al cielo Entonces en Isaías 9 comienza a declarar y dice Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia Tal como la aflicción que le vino en el tiempo Que livianamente tocaron por primera vez a la tierra de Sabulón y a la de Neftalí Pues al fin llegará de gloria el camino del mar De aquel lado del Jordán en Galilea de los Gentiles Está metafóricamente presentando el lugar donde se iba a desarrollar la vida de Jesús Jesús no iba a nacer en Galilea Pero estaba mostrando que ese era el lugar donde se iba a mover Está anunciando, vuelvo a leerles Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia Saben la oscuridad y la angustia siempre están juntas Donde hay ausencia de luz hay angustia Donde hay oscuridad hay angustia A veces uno dice aquel que vive al frente es un inconverso Se droga, roba, hace lo que quiere y parece que es más feliz que yo Le aseguro que donde hay oscuridad, donde hay falta de Dios, falta de luz Hay angustia Y si no hay en el momento va a haber Porque siempre van juntas El Mesías venía a la tierra El Mesías estaba viniendo Porque el mundo entero está bajo el maligno decía el Señor Porque la angustia se había apoderado de la tierra Porque la oscuridad rodeaba la tierra Él venía a la tierra a traer luz Que tremendo cuando Él se paró acá y dijo Yo soy la luz del mundo Por eso estaba anunciando y dice No habrá siempre oscuridad Porque va a nacer un niño En esa explicación de Neftalí, del camino del mar Se lo leo en NBI que es más entendible Dice A pesar de todo No habrá más penumbra para la que estuvo angustiada El mundo entero En el pasado Dios humilló a la tierra de Sabulón Y a la tierra de Neftalí Pero en el futuro honrará a Galilea Tierra de paganos Así consideraban Galilea Tierra de paganos En el camino del mar Al otro lado del Jordán El pueblo que andaba en tinieblas Vio gran luz Los que moraban en tierra de sombra de muerte Luz les resplandeció Luz resplandeció sobre ellos La luz de Dios venía a resplandecer por encima De donde Dios dice Hay angustia y oscuridad Angustia y oscuridad Y dice que ahí donde ni siquiera había gente de fe Eran los paganos No estaban los judíos practicantes Los que trataban de hacer las cosas bien Ahí Dios se iba a manifestar Y le iba a resplandecer gran luz Porque donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Quiero avisarles que en este momento Esa luz está resplandeciendo en todo el mundo Pero todavía hay muchas personas Que no han conocido al Señor todavía Ni pueden disfrutar de su presencia ¿Estamos de acuerdo en eso? Luz resplandeció sobre ellos Está ya hablando como que pasó Pero está hablando del futuro Luz resplandeció Acuérdese que la vista de Dios Es un eterno presente El tiempo como una línea Es algo que Dios creó para nosotros Pero Él vive en la eternidad Por eso cuando dice El cordero que fue inmolado Hace dos mil años No El cordero que fue inmolado Desde antes de la fundación del mundo Dice la palabra Por eso muchas veces cuando habla Del profeta De lo que iba a suceder Él ya hablaba como en pasado Que para nosotros es normal Porque para nuestro tiempo natural También ya es pasado Para todos los que escuchaban a Isaías Un día va a venir Para nosotros es Ya se cumplió y vino ¿Se me sigue no? Suena medio filosófico Pero vamos entendiendo Luz les resplandeció Luz resplandeció sobre ellos Ahí donde había angustia y oscuridad Vino la luz Cuando viene la luz Viene la paz Yo les doy mi paz Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Y ahí dice Multiplicaste la gente Y aumentaste la alegría Que tremendo Como Isaías recibe Del Espíritu Santo Un resumen de lo que iba a pasar Comenzaba el tiempo De cosecha de bendición Y comenzaba el tiempo De la multiplicación Dios estaba por formar Un pueblo Que lo sigue formando Hoy en la tierra Que somos millones Somos millones Y cada vez somos más Porque el plan de Dios Es que cuando Él venga No seamos un puñado Sino que seamos muchísimos En esta tierra ¿Cuántos creen que cuando venga El Señor no va a llevar Pasa por resistencia Lleva un puñadito Pasa por No sé Budapeste Lleva un pedacito Unos cuantitos de ahí Pasa por los países de África Se lleva otro puñado Escuche Cuando el Señor venga Después de que sea predicado Este Evangelio En toda la tierra Y que toda la tierra Conozca La gloria de Jehová Quiero avisarle que El Señor va a venir A llevarse La multitud La Biblia dice Para llevar muchos A los cielos Así que El Señor está preparando Dice Y ahí comenzó el tiempo De la cosecha De la multiplicación El pesebre No era solo el pesebre Donde Él nació Ese cuadro del bebé Nacido Con María y con José Al lado de Él No era el centro De la idea Sino la idea era Dar a luz A un Pueblo Nuevo La iglesia del Señor Quien sería la novia del Señor Más adelante Multiplicaste la gente Y aumentaste la alegría Ey La alegría de Navidad Brindemos Cantemos una cumbia Y brindemos Aumentaste la alegría Quiere decir Que Dios venía a la tierra Para erradicar la angustia Que había por la oscuridad Y viene a desatar plenamente El gozo del cielo Y Dios vino Para cambiarle el estado De ánimo A la humanidad entera Y lo está haciendo Lo está haciendo Y se hace cada vez más visible Vaya un lunes A las oficinas Y mire la cara De la gente Y con solo mirarle la cara Usted va a saber Cuántos están en luz Y cuántos están en oscuridad La cara de lunes Que tienen algunos En su trabajo Es terrible Y los otros Tienen la cara Parece juguetería ¿Qué es? ¿De qué se trata? Que Dios vino A cambiar el ánimo De la humanidad Y no decirle Bueno che Pónganse contentos Porque voy a anotar Su nombre en el libro de la vida Claro que es un tremendo motivo Dios vino a hacer Una transformación profunda Real En nuestra alma Cuando David Cayó en oscuridad Estaba en angustia Porque cayó en oscuridad Por su pecado Y en el Salmo 51 Él le dice Dios Estoy en angustia Por favor Devuélveme el gozo De tu salvación La salvación trae gozo La salvación trae alegría constante El plan de Dios No era que haya Un puñadito de la iglesia Un puñadito En una pequeña iglesia Saltando y cantando Alabanzas a Dios Y que las ciudades Se sigan hundiendo En la oscuridad Dios dice Multiplicaste la gente Y aumentaste la alegría El plan de Dios Es que pueda haber Tal vez un puñado Encerrado en amargura Pero que la ciudad entera Conozca Y disfrute la alegría Que usted y yo disfrutamos Ese era el plan de Dios Cuando dijo Viene el Mesías Viene para cambiarle El ánimo A la humanidad completa Y yo sé Que vamos a ser protagonistas De ese cambio ¿Lo creer o no? Dice Ahí comenzó el tiempo De la cosecha Y la multiplicación Multiplicaste la gente Aumentaste la alegría Se alegrarán Delante de ti Claro Son cristianos Como se alegran En la cosecha Como se gozan Cuando reparten Las riquezas Dice Cuando reparten Los despojos En la versión NTV Cuando reparten Las riquezas ¿Sabe? Cada vez que hay reparto De riquezas Hay gozo No importa Cuán grande O cuán pequeña Sea la riqueza Yo les digo Cuando a alguien Le entregan Una herencia enorme Y le presentan Los papeles De una tremenda herencia Por supuesto Que hay alegría Pero aun cuando vamos A un barrio Muy necesitado Y ves esos niños Viendo una zapatilla nueva O viendo Hay alegría En eso Dice Que la alegría De Dios Será como Cuando están En la cosecha O como Cuando reparten Las riquezas Después de haber Vencido Alguna batalla A mi me impresiona Que cuando el Señor Habla de lo que vino A hacer a la tierra Dice que El diablo Como un hombre fuerte Cuidaba todo Lo que tiene En su palacio Hasta que vino Uno más fuerte Que él Y le vence Y le quita Todas las armas En las que confiaba Y luego reparte El botín ¿Saben? Vienen tiempos De alegría No solo porque Dios trae salvación No solo porque El Espíritu Santo Nos va a dar El gozo De la salvación Sino porque El Espíritu Santo Va a empezar A repartir El botín Usted no tiene idea Lo que es el botín De Dios Para usted Esos parientes Amargados Que se están hundiendo Dios los va a tocar Los va a traer Los va a transformar Ese que lo tenés Perdido en un vicio Dios lo va a traer Y te lo va a decir Te presento Ahí está tu botín Las cosas que te quitaron Que te robaron Que te hicieron injusticia Esa casa que debería Haber sido tuya Esa herencia Que alguien perdió Por vicio Dios dice Todo eso es parte De tu botín Y viene el tiempo Del reparto De ese botín De parte de Dios Para aquellos que lo toman El pesebre Significa la restitución De todas esas cosas Que te quedaron En el camino Alguien me diga Un amén Uy aleluya Haga ruido de victoria Estamos viendo Que el Hijo de Dios No vino Para que pongamos Un arbolito Porque tu quebraste Su pesado yugo Sigue diciendo Estoy hablando De la profecía Que resume Todo lo que Él iba a hacer Porque tu quebraste Su pesado yugo Y la vara de su hombro Y el cetro De su opresor Todavía hoy Hay personas Que necesitan esto Y todavía Hay cristianos Que se liberaron De parte de esto Y no de todo completo Toda esta historia Termina con la frase Que dice Porque un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Hablando de Jesús Pero Él vino Para traer luz En donde la oscuridad Producía angustia Él vino a traer El tiempo nuevo De cosecha De multiplicación A cambiarle el ánimo A la humanidad Y Él vino a traer liberación Pero liberación plena Completa Magistralmente El Espíritu Santo Describe lo que Él hace Él prometía Lo que iba a hacer Pero Él ya hizo Y Él dice Porque tú Quebraste Su pesado yugo Esclavitud Y el Señor Cuando viene Dice Porque no hemos recibido Ahora los cristianos El espíritu De temor Para estar otra vez En esclavitud Hemos recibido Hemos recibido El espíritu De poder De amor Y de dominio propio Caminamos bajo yugos Yugos de miseria Yugos de destrucción familiar Yugos de enfermedades Yugos de desánimo Y el Espíritu Santo Viene y dice Y el yugo Se pudrirá A causa de la unción ¿Saben? Quitaste el yugo Ese bebé que nació Vino a quebrar el yugo Que el diablo tenía Para esclavizarnos Se va a hacer pedazos Hay cristianos Que todavía Están peleando Con algunos yugos Yugos de moralidad Yugos de algún tipo De vicio Yugos de hábitos Que no pueden sacarse De encima Quiero avisarles Que Él vino para esto Y hoy vamos a activar Un rompimiento De todo yugo En tu vida En tu casa Y en tu familia Porque tú quebraste Su pesado yugo Y la vara De su hombro La vara Charlábamos ayer Con Alicia Sobre este pasaje Como siendo devocional Dijimos Wow ¿Saben lo que es La vara sobre el hombro? Es el castigo Que el que esclaviza Ejerce sobre el que está esclavizado Para que no quiera levantarse Para que no quiera rebelarse Y para que no afloje En esa tarea Ese trabajo forzado Que está haciendo Era el castigo Que los judíos recibían Los hebreos recibían Cuando estaban esclavizados Estaban trabajando Y había esos hombres Con vara Diciendo Háganlo Gritaban como capangas Y se le daban En la espalda Y el Fa 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 Ese bebé Vino para quitar El yugo Y para quebrar La vara Con la que el diablo Te golpeaba Te golpeaba Con miseria Te golpeaba Con opresión Te golpeaba Con enfermedad Sabe una cosa La palabra dice Que el ya se llevó Todas nuestras enfermedades Y todos nuestros dolores Y que el murió pobre Para que seamos ricos Y que el quitó La maldición de nosotros Y no importa Con que el diablo Te quería dar El Señor dice Vino a quebrar la vara Vino a quebrar la vara Vino uno más fuerte Que el Y le quitó Las armas En las que confiaba Incluyendo la varita Con la que te castigaba Sabe una cosa Aquel que es nacido De Dios No practica el pecado Pues Jesús Aquel que fue engendrado Por Dios Le guarda Y el maligno Cuando viene con la vara Dice No le toca No te va a tocar Porque el Señor Quebró La vara Del opresor Para que no seas golpeado Para obligarte A seguir en esclavitud Somos libres Y el yugo Fue quitado Alguien me diga Un amen sobre esto Dice Quebraste el yugo Pesado Quebraste la vara Con la que golpeaban Su hombro Y quebraste El cetro De su opresor ¿Qué es el cetro? Es el bastón De mando Es el bastón De mando Es la autoridad Que ejerce El diablo Levantaba autoridad Él exhibió el cetro Delante de Jesús Cuando estaba angustiado Por 40 días de ayuno Y se paró Y le revolió el cetro Y le dijo Si te postras a adorarme Tengo autoridad Para entregarte Todas las cosas De la tierra El cetro El cetro Pero la palabra dice Que cuando el Señor Ese bebé que vino Cumplió su vida En la tierra Con lo que tenía que hacer Dice la Biblia Que Él Despojó A los principados Y a las potestades Dice que los Destronó Los derribó Quebró su poder Puso su pie Sobre la cabeza Del diablo Y levantó su mando Diciendo Toda potestad Me ha sido dada En los cielos Y en la tierra En lo opresor Que tenía La gente atrapada Ahora no solo Perdió el yugo No solo perdió La vara Con la que te golpeaba Sino el cetro De autoridad La tomó así Y dice No hay más cetro Para él Vio que cuando Coronan alguna reina De alguna fiesta De algo Le dan un cetro Cuando coronan Cuando ungen Un presidente Que le hacen jurar No sé qué Ahí está El bastón de mando Que le entregan Que es lo que simboliza El diablo tenía eso En las manos Y el Señor dice No hay más autoridad Desde ahora Te quedaste fuera Por eso los hijos de Dios Con un solo dedo Te pueden echar fuera Donde sea Porque la autoridad Nos fue entregada A nosotros Y a él El cetro Del opresor El cetro Del opresor Le fue creado Quebrado Despedazado No tiene más Con qué moverse Alguien tiene que decir Un amén Que para eso Vino el Hijo de Dios Algunos creen Que él vino Algunos creen Que este cuadro Fue Para un sacide Y un pan dulce Esto que pasó Fue para quebrarle La autoridad Al diablo Para eso Vino el Hijo de Dios A la tierra Para no dejar Que te sigan Golpeando Y para arrancar Ese yugo De esclavitud Con el que la humanidad Está viviendo ¿Me sigue? Aleluya Vino para traer paz Y terminar Las batallas Sangrientas Que el diablo Levanta Contra las familias Dice Porque todo calzado Que lleva el guerrero En el tumulto De la batalla Y todo manto Revolcado en sangre Serán quemados Pasto del fuego El fuego El fuego del Espíritu Santo Va a consumir Con su fuego Todo manto espurio Todo manto Que no sea legítimo El único manto Que funciona Y que va a sobrevivir Y que va a seguir Por la eternidad Es el manto De la unción Del Espíritu Santo Sobre los hijos De Dios Pero los mantos De autoridad Que llegaron Revolcados En sangre Esas cosas Que por levantamientos Tomaron autoridades De ciudades De naciones Aquellos que Por la fuerza Controlan una zona De la ciudad Para ventas ilegales Aquellos No importa Que tipo de batallas Sean Dios dice El fuego del Espíritu Santo Después de la venida De el El fuego del Espíritu Santo Va a quemar Las botas Y los uniformes Y va a quemar Todo manto Todo manto Revolcado en sangre Se terminan Las batallas Violentas Ahora nuestra batalla Está en nuestra boca El Señor dice Que puso en nosotros La autoridad De la vida Y de la muerte En nuestra boca Y nos declara Que nosotros En su nombre Echaremos fuera Demonios Este es el tiempo En que Dios Va a cambiar La atmósfera De la tierra No solo el gozo Sino que este Avivamiento explosivo Que va a arrasar El mundo entero También va a ser Un cambio Profundo Profundo En el nivel De autoridad Sobre la tierra Todo manto Revolcado en sangre ¿Sabe? Hay mantos De autoridad Que tienen Respaldo En la cantidad De armas nucleares Que tenga una nación O no la tenga Son mantos Revolcados en sangre La Biblia dice Que el fuego De Dios Va a consumir Va a hacer Desaparecer Todo eso Hay cosas Que ya hizo En el pasado Vino a la tierra Ya venció Al diablo Estamos en el proceso De la cosecha Viendo todo esto Pero nuestros ojos Verán en la tierra Después viene el tiempo De lo que viene En el milenio Y la venida del Señor Pero pronto Veremos en la tierra Como Dios Establece Su manto De autoridad Sobre esta tierra ¿Lo cree o no? Lo espera Tiene expectativa Aleluya Y ahí suelta La promesa ¿Por qué va a pasar Todo esto? Díganme ¿Por qué? ¿Por qué va a venir Luz donde había Angustia y oscuridad? ¿Por qué va a empezar A crecer Este pueblo precioso Y multiplicarlo? ¿Por qué vas a cambiar El ánimo de la humanidad? ¿Por qué se van a arreglar A gozar Como cuando están Repartiendo riquezas? ¿Por qué vas a terminar Con esos mantos Empurios? Porque un niño Nos es nacido Todo comienza pequeño El diablo tenía terror Que vengan Tanques de guerras espirituales Un bebé en un pesebre Fue el punto de partida De todo eso No porque un bebé Podía cambiar el universo Sino porque el Dios del universo Había decidido Hacerse humano Reflexionábamos Con mi esposa Hace un momento ¿Qué hizo? Que Él Quiera venir A hacerse hombre Él ya era Dios eterno Él ya era Dios de majestad Y de gloria Y después de su victoria Seguirá siendo Por la eternidad Él ya lo hizo ¿Por qué ese paréntesis En el que Él Vino a la tierra A hacerlo? Porque Él Realmente Está enamorado De usted Lo quiere Lo ama Con todas sus fuerzas Por eso dice Un niño Nos es nacido Aplauda El amor del Señor Un niño Nos es nacido Hijo Nos es dado Y el principado La autoridad Sobre su hombro El lenguaje actual Lo describe precioso Dice Nos ha nacido Un niño Dios nos ha dado Un hijo Y a ese niño Se le ha dado El poder De gobernar Y va a juzgar A las naciones De toda la tierra Y se llamará Su nombre Acuérdese Que el nombre Describe Quien es Lo que sucede Y se llamará Su nombre Admirable Consejero Dios fuerte Padre eterno Príncipe de paz Wow Ese bebé No es un bebé Es un bebé Con destino Es un bebé Ese bebé Era Dios mismo Naciendo en forma humana Y reducidas A ese tamañito A ese formatito Un niño Nos ha estado Se le ha dado El poder De gobernar Y su nombre Es admirable No es uno común Causa sorpresa El original dice Causa pavor Admirable consejero En algunas traducciones En algunas traducciones Habla de que Él es un admirable Consejero En otras Se para Admirable Es un hombre Consejero Es un hombre Consejero es Ese bebé Viene a enseñarnos El camino De la vida Ese bebé La palabra Yats Es consejero La palabra Original hebrea Significa Capacidad De aconsejar Capacidad De resolver Wow Eso me gustó Consultor Consejero Alguien que decreta Determina Fija E indica Esa es la palabra Que usa la Biblia Acerca de él Admirable Consejero Él viene Para establecer La vida Él no viene A pedirle Permiso Al diablo A ver si lo deja Gobernar Un pedacito Como a veces La religión Enseña Cristo lloroso Diciendo Que alguien Me de bolilla Que alguien Me de espacio Que alguien Crea en mí Él no viene Él viene A establecer Porque él vino Con poder Para gobernar Y la palabra Dice Que él será Consejero Él va a establecer Él va a decretar Él va a declarar Y él mismo Será modelo De todas las cosas Sus enseñanzas Son perfectas Y son las que Nos llevan a la luz Por eso Él será Admirable Consejero Dice Dios fuerte Me encantó Las palabras Que significan La palabra original Traducida Dios fuerte Dice Dios gigante Él será Dios gigante Él será Un Dios Que causará Terror Un Dios Que intimida Porque va a manifestar Su fortaleza Con nosotros Ese bebé Vino a mostrar En esa aparente Debilidad Vino a mostrar La fuerza De Dios La fuerza De Dios Pensaron muchos Que era El fuego Que ellos vieron En Sinaí Cuando vieron A Dios Descender Al Padre En ese lugar Y fuego Y truenos Y la montaña De piedra Quemándose Y Dios dice Eso es fuego De Dios Y te puede Consumir Y puede consumir El universo En un instante Pero no es Su mayor poder Cuando vino El Hijo Dice Vimos su gloria Como la del unigénito Lleno de gracia Y de verdad La gracia Que manifiesta El amor de Dios Es el arma Más poderosa De Dios El diablo Pensó Que alguien Iba a venir A pelearle Con odio Y sin embargo Dios cargó Sus armas De amor Y desató El poder Más letal Para la maldad Que es el amor Ese amor Que cubre Multitud De pecados Ese amor Que forma Un vínculo Perfecto Entre las personas Que tienen Ese amor De Dios Ese amor Que es más fuerte Que la misma muerte Dios grande Dios fuerte Ese bebé Se despojó De todo Dejó en el trono No estimó El ser igual A Dios Como cosa Que aferrarse Sino que se despojó A sí mismo Y tomó forma De siervo Y estuvo En la condición De hombre Ese bebé Estaba ahí Dejó los ángeles Y dejó Todo allá Para demostrar Que aunque No haya nada De toda esa majestad Que él Renunció Temporalmente allí Sin eso A mano limpia Él iba a vencer Al diablo Como hombre Saben Dios fuerte Ese bebé Viene a mostrar El poder Más grande De Dios En medio nuestro Y luego Declara Él será llamado También Príncipe De paz La gente Daría cualquier Cosa Por un poco De paz Oí A gente De un poder Económico Temible Diciendo Sería capaz De dar Todo Por un poquitito De paz Y él Dice Yo les doy Mi paz Yo les entrego Mi paz Yo no la doy Como el mundo La da No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Cuando el Señor Da paz No hay Turbación No hay Angustia No hay miedo No hay temor La paz de Dios Sobrepasa Todo entendimiento Protege Nuestras emociones Nuestros sentimientos Y protege Nuestros pensamientos En Cristo Jesús La palabra Enseña Que él Será Príncipe De paz Su reinado Es de paz Su autoridad Es de paz Su gobierno Es de paz Él vino En una actitud De reconciliación Ese bebé Vino a la tierra Que lo había Negado A esa tierra Que se había A esos humanos Que se habían apartado De lo que Él enseñó A traer La reconciliación Dios fuerte Padre eterno Padre eterno Él vino A traernos El espíritu De la paternidad Él vino A buscarnos No para hacernos Entrar Como invitados De segunda Dentro de su casa Él vino A involucrarnos En su familia A descubrir La paternidad Que tremendo Cuando alguien Que conoce Al Señor Como usted Que camina Con Dios Pueda mirar Que este niño Que está Que estamos Celebrando Su nacimiento Él ya nació No es No es No es que nace Cada año Él ya nació Y decimos Dios mío Viniste con poder Para gobernar Y para quebrar El yugo Para quebrar La vara Que me golpea Viniste para quebrar El cetro de autoridad El que quiere Esclavizarme Dios mío Te voy a conocer Como un Dios fuerte Nadie como Él Dijiste que El diablo estaba tranquilo Pensando que nadie Podía pararlo De seguir golpeándome Y esclavizándome Hasta que vino Uno más fuerte Que Él Ese bebé Es Dios fuerte Y le quitó Todas las armas Que le dice Y le vence Y quitó Todas aquellas armas En las que confiaba Fin de la angustia Fin de la oscuridad Y ese papá No es que dice Bueno Llámenme padre No Es padre en serio No quiero Pasar la eternidad Sin ellos Los amo demasiado Cometieron errores Deberían irse Todos al infierno Y solo yo Con mis ángeles Caderíamos en el cielo Pero me rehúso a eso No voy a pasar La eternidad En soledad Sin que mis hijos Estén conmigo Pero el precio Es muy alto Vas a tener que ir A la tierra Hacerte hombre Y recibir Todos los castigos De todos En tu cuerpo No importa Y en tu alma También Porque la angustia Que vas a sentir No importa En tu espíritu También Porque me voy a apartar De ti Por el pecado Y Dios dice Que el papá Amó de tal manera Al mundo Que dijo Hijo Quiero que vayas No es una paternidad Ficticia Es una paternidad Real Nacida de un amor Incondicional De él Para que usted y yo Estemos que en él En aquel tiempo Lo cree Lo quiere Aleluya Paternidad de Dios Sobre nosotros Padre eterno Príncipe de paz De nada sirve Que tengas una copa En la mano Que tires cohetes Cuando se cumple El tiempo de navidad Si no estás Disfrutando De la paz Que él consiguió Si no estás Viviendo la plenitud De ser hijo Si no entendiste Que él ya quebró La autoridad Del que te quería oprimir Te quería oprimir Con impureza Con vicio Con mal carácter Te quería atacar Y golpear Con la vara De la enfermedad De la miseria Te quería destruir Con muchas cosas Y el papá dijo Vine a la tierra Para sacarte de ahí La vida abundante Vino ese día De navidad Celebremos la navidad Diciendo Señor Te pido que me reveles Quien eres Yo lo quiero Lo quiero vivir Lo quiero vivir Lo quiero vivir Aleluya Quiero que se ponga De pie un momento Para orar sobre esto Sigue Sigue hablando Sigue hablando La palabra Y dice que Él no solamente Vino para que Usted y yo Tengamos paz aquí Y seamos salvos Si no describe Lo dilatado De su imperio Y la paz No tendrán límite Dios reinará Reinará por la eternidad Aquí Y reinará en el cielo Sobre el trono De David Y sobre su reino No tendrán Límite de paz Disponiéndolo Y confirmándolo En juicio Y en justicia Desde ahora Ahora y para siempre El celo de Jehová De los ejércitos Dios hará esto El lenguaje Actual se la leo Más simple Hablando del milenio En la tierra Y de la eternidad Posterior Ese bebé Después de vivir Morir Resucitar Ese bebé Se sentará En el trono De David Y reinará Sobre todo El mundo Y por siempre Habrá paz Su reino Será invencible Y para siempre Reinarán La justicia Y el derecho Esto lo hará El Dios Todopoderoso Por el gran Amor Que nos tiene El vino Para abrir Una eternidad De gloria Y para que vivamos Bajo el gobierno Del cielo Viviendo la plenitud De su paz Cada día De nuestra vida Oh Señor Revelanos ahora Yo te pido que Espíritu de revelación Venga sobre cada uno En este momento Ahora Señor Con este glorioso Nacimiento Viene luz Para los que están En oscuridad Para los que están En angustia Hay muchos Que todavía Gimen en angustia Aún dentro Del pueblo de Dios Pero viniste A traer luz Señor Viene el tiempo De la cosecha Y de la abundancia Abundancia De todas las cosas Abundancia Señor De alegría De gozo De paz Abundancia económica Dios Viniste a cambiarnos El ánimo Y a traer Alegría constante Yo declaro Que en este instante Todo resabio De angustia Toda carga De tristeza Y de angustia Se va En este momento Y el gozo Del nacimiento Del Hijo de Dios El gozo De la salvación Comienza a tomar Control de nuestros Corazones Ahora Recíbalo 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 Aleluya Listo Listo Para ver al Señor Repartiendo un gran Botín Que nos había sido Robado Porque vino Uno más fuerte Que aquel Que estaba Contra nosotros Quiero que entiendas Que el vine a traerte Libertad completa Yo no sé Que cosas Te estuvieron oprimiendo Pero quiero decirte Que Dios ya le quebró El yugo al diablo Que el diablo Ya le Que el diablo Perdió la vara El Señor le quitó La vara Con la que te Trataba de dañar Para avanzar El Señor Ahora Rompe y hace pedazos Yugo de angustia Yugo de depresión Yugo de soledad Yugo de deudas Se quiebran Ahora Se quiebran Se quiebran Se quiebran Se libre Se libre Yugo de desmembramiento Familiar Se quiebra Ahora En el nombre De Jesucristo Ahora 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 El diablo Derribó Y quebró La vara Del opresor Él En ese nacimiento Vino a despedazar La vara El cetro Del opresor Ya no tiene Más autoridad Ahora La autoridad Te lo da A vos Te la está Entregando Hasta en las cosas Pequeñas Dios le da Autoridad Y convierte En cetro Lo que tengas En tu mano Tu familia Tu esposo Tu hijo Tu negocio Es el cetro A Moisés Le dijo Que tienes en tu mano Un palo Bueno Desde ahora Ese palo Va a tener poder Para abrir el mar O para acercar Plagas Sobre el enemigo O para establecer Autoridad Dios te puso La autoridad A vos Recibila Ahora 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 Para aplastar Al opresor Que quiere Oprimirte Y no puede Porque eres Hijo de Dios Pero quiere oprimir A tus hijos A tu familia Ahora 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 Ahí está Él Ese nacimiento Es para sanarnos De las heridas De las batallas Y todo rastro Que quedó De esas batallas Serán consumidos Por el fuego Del Espíritu Santo Él viene Para que nosotros Seamos acompañados Respaldados Y liderados Por un Rey Admirable Consejero Dios fuerte Papá eterno Príncipe de paz Él reinará Para siempre Él reinará Para siempre Isaías Cierra Diciendo Él se sentará En el trono De David Y reinará Sobre todo El mundo Y por siempre Habrá paz Su reino Será invencible Y para siempre Reinarán La justicia Y el derecho Aquí estamos Tus hijos Aquí estamos Tus hijos Ahora Aquí estamos Tus hijos Señor Ayúdanos A entender Que esto De la Navidad Era mucho Más profundo Que tu amor Por nosotros Mucho más profundo Mucho más profundo Que simplemente Traer salvación Señor Ese bebé vino a la tierra Porque va a reinar Por la eternidad Ese bebé vino a la tierra Para destruir Al que nos estaba Persiguiendo Dañando O persiguiendo Nuestra casa Nuestros hijas Nuestra familia Aquel que nos quería Esclavizar Yo veo al diablo Yo veo al diablo todavía Corriendo a muchos Y tratando de colocarle Yugos viejos En el cuello Y Dios dice No lo aceptes No lo recibas Yo vine Para traerte Libertad plena Quiero que corras La carrera Con libertad Despojado De todo peso Quiero que avances En lo que yo preparé Y te prepares Para vivir La plenitud De la eternidad Del milenio Y de mi majestad En la tierra Y en el cielo No quiero que estés Esclavizado Con grilletes Quiero que corras Y no te canses Que camines Y no te fatigues Quiero que levantes Alas como las águilas Y puedas moverte A tu propósito Y así como ese bebé Vino con un propósito Claro Profetizado Quiero avisarte Que vos naciste Con propósitos de Dios Que se van a cumplir Plenamente Que Dios lo va a hacer Cuando nos rendimos A Él Dios dice Voy a cumplir Mis propósitos Contigo Cada bebé Que nace Nace con un propósito De Dios Señor Cuando miro Al pesebre Veo al Rey De gloria Y de majestad Que vino A traer La vida abundante Y a liberar Al mundo De la esclavitud Y de la angustia En el nombre De Jesucristo De Nazaret Aleluya 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 Señor Suelta Suelta sobre Cada uno Ahora Y los que están Conectados También Un río De revelación Nos despojamos Señor De las distracciones Nos despojamos De la distracción De las fiestas La distracción Del fútbol Ahora Miramos la eternidad Y decimos Gracias 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 Dios El río de Dios Está viniendo ¿Sabe lo que Dios Trae? Plenitud Milagro Del mundo Te amamos Plenitud La plenitud De Dios Plenitud De gozo Plenitud De salvación Plenitud De provisión Y plenitud De eternidad No es cualquiera El que vino El que te está Llamando El que te dice Te amo Es el príncipe De paz El rey De reyes El señor De majestad Si Dios Es con nosotros ¿Quién Contra nosotros? Si él Es el que murió Y que también Resucitó ¿Quién Acusará A los escogidos De Dios? Él Resucitó Para perdonarnos Antes En todas Estas cosas Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos amó Ese bebé Grita Tú eres Vencedor Ese bebé Dice Vine para reinar Y nadie Te arrebatará De mi mano Cante con fuerza Por favor Esta canción Maldito Maldito Milagro Del mundo Te amamos Salvatos Salvador Hijo De Dios Maldito 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 Recibimos Tu plenitud Desata esa plenitud En todos los conectados Maldito 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 Te amamos A Jesús Maldito 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 CC por Antarctica Films Argentina